Bueno, pues ahora sí, vámonos hasta la Ciudad de México. Amigos, viene recargado la segunda temporada de Me Caigo de Risa. Amigos, Ricardo Margalef, se encuentra también Mariana Echeverría y se encuentra también, amigo, Faisi. ¡Tarán! Hola, ¿cómo estás, Ani? ¡Buenos días! Oigan, amigos, ¿cómo están, hombre? Digo, ya solamente los veo acá en Twitter y todo porque yo sé que ya regresan, pero con todo. No, y estamos insoportables porque ganamos el premio TV Novelas, así que la verdad son pocas ya las entrevistas que estamos dando, Dani. Amigo, no, no, no. Nosotros estamos de verdad contentos, privilegiados y todo. Y me dicen que hay pláticas con Iñar y tú ya también para que esté participando Me Caigo de Risa. No, pues sí, exacto. ¿Y yo quién? ¿Ah, que va a ser ahora el de pajaritos a volar? No va a ser él. No va a ser él. No, pues sí, estamos bien contentos, Dani, porque después ya de muchos meses de que además estábamos haciendo programas especiales y la gente nos pedía en Twitter que cuando empezaba la siguiente temporada y todo, pues ya regresamos hoy a las nueve de la noche por Canal 5. Estamos muy felices porque hay nuevos juegos, hay nuevos miembros de la familia disfuncional y pues también nos extrañamos mucho. Así que hoy nos vamos a disfrutar muchísimo y el sí es que ustedes también lo disfruten con nosotros. Oye, amigo, a ver, platícame, no hemos conductores, ¿quién va a estar presente? Porque realmente digo, ya todos los conocemos, ya son parte de nuestro hogar. Ya son parte, ¿visteis que todos somos conductores? No, 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 el conductor del programa es usted. Exacto. Pero todos somos uno mismo. Bueno, bueno, invitados. Nosotros somos parte de la familia disfuncional y vamos a agregar a algunos integrantes, pero ¿qué crees, Dani? No te vamos a decir los nombres porque queremos que ustedes lo descubran hoy a las nueve de la noche, que se sienten al televisor y ustedes vean quiénes son los nuevos integrantes de esta gran familia. Hay dos nuevos. Ah, sí, dos nuevos. Entonces, ustedes tienen que descubrirlo porque si le decimos se pierde como la sorpresa, cállate. Sorpresa. Entonces, hoy a las nueve de la noche, ¿verdad? Hoy, nueve de la noche, Canal 5, tenemos una gran invitada, hoy viene Aislinn Derbez con nosotros, así que ella con sus chamorritos y sus ojos enormes estarán compartiendo con nosotros todos los juegos, todas las novedades de esta tercera temporada, de esta nueva temporada de Me Caigo de Risa y felices de regresar para compartir pues con todo el público que mucho tiempo estuvo tuiteándonos ya, por fin, ya se armó. Hoy, nueve de la noche, Canal 5. ¿Saben qué sería padrísimo? Que un día se vinieran toda la banda y la familia disfuncional a hacer el programa desde acá, hombre. Ya sé, y jugar con ustedes y que nos reciban con guacamayas. Exacto. Pronto llevaremos el espectáculo de Me Caigo de Risa. Ya lo estamos preparando. Ya lo estamos preparando. A todo el interior de la República. Oigan, en cuestión de juegos, me imagino que además de los que conocemos, habrá nuevos. Acá hay todo para nosotros estar pegados ahí en el televisor. Así es, así es. Va a haber nuevas dinámicas, nuevos juegos que seguramente nos van a querer hacer ustedes en las reuniones y toda la gente que vea el programa de hoy en la noche y los subsecuentes. Van a poder ustedes jugar en sus casas las nuevas dinámicas que se van a presentar en Me Caigo de Risa y sobre todo que las viejas dinámicas ya tienen algunas variaciones. Entonces, nos van a poner todavía un poquito más al límite y obviamente que, bueno, va a continuar la estrella del programa en el escenario inclinado con dos escenarios inclinados por programa. La verdad es que, pues, ¿por qué decimos que es la estrella? Porque es como que el que nos lleva... La cita. Sí, nos lleva al límite, ¿no? Exacto. Digamos que para las señoras o los chavos que nos estén viendo en la mañana que no sepan a qué nos referimos, sí, nosotros somos el programa donde empezamos a improvisar en un escenario chueco. Somos los del escenario chueco. Ese es el... Me caigo de risa y esta es su tercera temporada. Oiga, yo tengo que decirlo que de verdad yo soy fanático acá del humor que tiene Ricardo Margadez. Es buenísimo en el teatro, en el programa y todo. La verdad, buenísimo. No, no, no. Y en el programa, por supuesto. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. La verdad es que nos divertimos mucho. Y creo que se ha hecho como muy buena... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice? O sea, como... Tímica mancuerna, este... No, que amalgama. Amalgama. Amalgama no es la que baja en los... Bueno, oye, no, también Mariana, por supuesto, digo, nos hace reír con las ocurrencias que saca. Bueno, Mariana, te amamos. Es mi novenida. Ay, gracias, Dani. Ya te ganaste una guacamada. No, mi amor, esa es la que yo te voy a dar a ti. Ay, sí, por favor, me urge, Dani. Me urge, de verdad. ¿Qué? Pégatelo. Una guacamada. Entre otras cosas, ¿no? Es que dijo... Yo te voy a dar a ti... Ah, caray. Oye, 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 por cierto, también digo, acá, Fai, sí, lo queremos mucho. Sabemos que obviamente, este, es cuate acá de toda la gente de León Guanajuato. Y la verdad, pues, le deseamos lo mejor. El día de hoy, a las nueve de la noche, no se pierdan el Canal 5, me caigo de risa, temporada dos. Pues ya la tercera, porque... Ahí la tercera. Por el Mundial, terminamos la primera, ajá, después del Mundial fue la segunda, ahora viene la tercera, y pues sí, estamos muy contentos, mi Dani, gracias por abrirnos este espacio, por dejarnos comunicarle a la gente de la tierra, del bicampeón. Eso. De la fiera. Por favor. Comunicarles que hoy, nueve de la noche, Canal 5, un programa, pues, con mucho cariño, con mucha buena onda, hecho para ustedes, para que se diviertan en familia. Exacto. Amigo, les mandamos un abrazo y nos vemos hoy, por el 5, a las nueve de la noche. Correcto. Muchas gracias, Dani. Buenos días. Saludos a ya todo el Bajío.